Bueno, yo creo que hace ya meses anuncié mi predisposición una vez se convocaron a las primarias a concurrir como candidato a la presidencia del gobierno de Canarias. Y queda ya menos semanas. El próximo sábado, previsiblemente, habremos celebrado una ejecutiva regional. Ahí propondremos un calendario que debe ser ratificado por la dirección federal. Y luego serán ya los militantes los que tengan que decidir quiénes son sus hombres y mujeres a liderar las distintas planchas en las distintas instituciones donde hay que hacer primarias en Canarias. Y a partir de ahí ganar en la mayoría de ellas. En estos momentos el PSOE tiene mayor número de alcaldes que ninguna otra fuerza en Canarias. Preside la Federación Canaria de Municipios. Estamos en distintos cabildos. Y vamos a presidir el gobierno de Canarias con un gobierno distinto, necesario para nuestra tierra y liderado por el Partido Socialista.